Soy Sofía Checopar del Liceo de Villa Tambores y junto a mi compañera Soledad vamos a estar presentando un proyecto en la Feria Mundial de Ingeniería y Ciencia de Intelicef. Hola, yo soy Victoria Gagona, tengo 13 años y soy del Liceo número 2 de Colania del Sacramento. Yo estoy muy emocionada de ir a representar Uruguay y Estados Unidos porque es un sueño, ir de una localidad tan pequeña como es Tambores a Estados Unidos es algo irreal. A mi me interesa mucho el tema del medio ambiente, es algo que no todo el mundo tiene en cuenta. Entonces nuestro proyecto más bien va en esto, en cuidar el medio ambiente, sacar los residuos. Me gusta toda la que es parte de medicina y si bien nuestro proyecto se trata de cuidar la ecología y el medio ambiente, también tenemos que tener muy en cuenta el cuidado de la salud, por lo tanto estamos encastrando lo que son el proyecto mío con lo que más me gusta. Allá me gustaría que cada persona que va a representar a su país lleve esto a su país y así cada país va cambiando el mundo. Estoy muy contenta, muy emocionada y pienso que va a ser una oportunidad inolvidable. A mi desde muy chiquita me gustaba todo eso relacionado a la ciencia y el año pasado en el liceo una profesora me invitó a participar del club de ciencia que era una actividad extracurricular del liceo digamos y bueno me pareció re interesante y todo el año participé, fui a ferias. Bueno, ahora gracias a eso me puedo ir a Estados Unidos. Espero conocer a gente de todas partes del mundo, intercambiar ideas, poder aprender de otros proyectos y también trabajar mi inglés y no sé, fortalecer vínculos con gente de otras partes del mundo. Realmente nos llena de orgullo estar representado con estos dos proyectos que tienen mucha calidad y que realmente han sido presentados con mucha pasión y con mucho amor a todo lo que ha sido el proceso de investigación científica que han llevado adelante junto con sus profesores. A quien quiero destacar también porque bueno obviamente si tenemos estos alumnos comprometidos y motivados es porque detrás hay profesores que creen en ellos, confían en ellos y también tienen motivación para hacer este tipo de actividades que los llevan mucho más allá de los horizontes que generalmente observan.